Es un proyecto importante y significativo destacó el Intendente por cuanto representará mejor iluminación y más ahorro en consumo con beneficio para los municipios en el aspecto económico. En Punta Arenas se cambiará aproximadamente el 40% de las luminarias por un sistema LED que implica mayor luminosidad y consumo mucho más bajo del que se registra actualmente. En Porvenir se contempla el reemplazo de 300 luminarias que equivalen al 30% de las instalaciones de la ciudad. Destacó el Intendente Mauricio Peñalillo que además de las ventajas de mejor luminosidad y ahorro en costos, la medida implicará más seguridad y con ello mejor calidad de vida en los barrios, tanto en Punta Arenas como en la capital Tierra del Fuego, beneficiándose a todos los habitantes.